Bueno, Tommy, la noticia de la semana pasada fue tu nominación a la selección adulta, La Roja, de Reinaldo Rueda. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia, de este microciclo, como él bautizó esta serie de entrenamientos? Hola, buenas. Sí, un llamado sorpresivo después del partido contra la Universidad de Chile. Contento porque era un llamado que estaba esperando hace tiempo. Creo que vengo trabajando muy bien y creo que se dio este llamado y lo aproveché al máximo. También me di cuenta de que lo que estoy haciendo en el club aquí no me alcanza para llegar a la selección adulta así ya consolidado. Así que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir sumando experiencias y seguir sumando minutos, que es lo importante. ¿Con qué te encontraste ahí en Juan Pinto Durán? ¿El nivel de compañeros muy alto? ¿Quizá la exigencia de los entrenamientos un poco alto? ¿Qué opinión te merece Rueda en ese sentido? No, no, obviamente los entrenamientos son intensos, casi sin pausa. Así que viene en ese aspecto, creo que lo tomé de muy buena manera. Tuve un aprendizaje muy importante la semana pasada, así que lo tengo que llevar a cabo ahora en la semana aquí con Deportes Antofagasta. Bueno, ¿y cómo fue la adaptación quizá a vestirte ese buzo rojo, la polera de la selección? Nosotros pensábamos si te encontraste con algún compañero quizás de la Unión Española, de otros viajes a las selecciones más jóvenes. Sí, obviamente me encontré ahí con Branco Enpuero, un compañero que tuve aquí en Deportes Antofagasta, Jaime Carreño, que lo conocí en la Sub-21 cuando viajamos a Francia. Pero bien, tengo buenos conocidos ahí, así que me recibieron de buena manera. Ahora ya di vuelta a la página y estoy 100% enfocado en lo que es Deportes Antofagasta y el domingo que es contra el Higgins. Bueno, y respecto al domingo, ¿cómo está el equipo? Y tú en lo personal, si me permite hacerte una pregunta un poco incómoda, ¿qué reflexiones te dejó ese primer gol que nos hace la U la fecha pasada? Bueno, obviamente, como te decía, tengo cosas que mejorar, soy un jugador muy joven todavía y eso es uno de los aspectos en el tema del salto. Creo que Pinilla me ganó absolutamente y se dio reflejado porque fue el 1-0. Y ahora con respecto a O'Higgins, estábamos muy bien en la semana, la acabamos de empezar ayer. Tenemos el objetivo claro que es quedarnos con los tres puntos, así que he mentalizado ya lo que es totalmente O'Higgins. Y la última, bueno, mucha gente preguntó por ti esta semana, no te dimos el entrenamiento, obviamente estabas con la selección, pero un saludo a toda la gente que es hincha tuyo y que cada vez te mira con ojos de selección. Nosotros, no sé si tú te recuerdas la primera nota que tuvimos en la pretemporada, nosotros te hablábamos de selección, para nosotros eres un jugador de selección, pero mucha gente ahora se está enterando de que tú también perteneces a ese lote. ¿Qué le dices a todos los hinchas de Club Deportes Antofagasta? Bueno, y que muchas gracias por el apoyo desde el tiempo que estoy aquí, lo he sentido en los entrenamientos, después de los partidos, así que contento, me siento como en casa. Y que con Deportes Antofagasta quiero lograr cosas importantes, es un club que ya le tengo mucho cariño, así que un abrazo para todos ellos y gracias por el apoyo.